A la economía y a la política, Marcelo Elizondo está en Ginebra, él es analista y nos va a ayudar a entender primero si el presupuesto o lo que escuchó el presupuesto de la presentación del Ministro de Economía Sergio Massa le parece correcto. Buen día Elizondo, gracias por la conexión. Buen día, un gusto, gracias por ser. Igualmente, igualmente. Bueno, me parece un poco ambicioso el presupuesto con algunas metas que requerirían un esfuerzo que yo no sé si el gobierno va a hacer. En el sentido del crecimiento económico esperado es muy modesto, 2% para el año que viene. Pero en el sentido de la inflación, 60% es difícil de alcanzar, pensando en que este año vamos a estar alrededor de 100%. Y me parece que básicamente lo que hay es una adaptación a lo que está pautado con el Fondo Monetario. Pero considerando que el año que viene es un año electoral, creo que hay objetivos muy ambiciosos y de difícil cumplimiento. ¿Usted ve un programa detrás de lo que está haciendo Massa o es un estirar hasta llegar al 2023? Yo creo que el programa es el acuerdo con el Fondo y el acuerdo con el Fondo es llegar hasta 2023. Todas las metas del acuerdo con el Fondo son de bastante corto plazo. Reducir el déficit de presupuesto este año a 2,5% del PBI, a duras penas creo que puede llegarse. Reducir la porción del déficit de presupuesto que viene con la inversión, lo cual supone más deuda pública. Y el problema de la deuda pública creciente no es solamente más compromisos para el gobierno, que son a corto plazo. El año que viene, entre mayo y septiembre, se están concentrando todos los crecimientos de la deuda que se está renovando ahora. Sino que además esto quita capacidad de financiamiento para el sector privado. El mercado capital es argentino, es muy chiquito, por lo tanto lo que se lleva al Estado para financiarse lo quita de lo que puede tener el sector privado para financiarse. El mercado es el mismo y compiten por lo mismo, esto se llama crowd in-out. Y luego hay mucha dependencia de condiciones políticas para que se den algunos objetivos. Por ejemplo, la reducción de subsidios a las tarifas. De modo que claramente el objetivo es... Está en Ginebra Marcelo Elizondo, bueno, con una señal no es sencilla. Tenemos varias preguntas, si podemos retomar el contacto lo vamos a hacer, a ver. Bueno, vamos a intentar retomarlo después, Belén. Pero bueno, yo quería preguntarle por algo que también te quiero preguntar a vos. Viste que ahora Braygestone, que no termina de acordar los problemas entre los trabajadores o los gremialistas que los representan, las empresas. Y parece que hacen una inversión en Brasil, ¿no? De nuevo, cuando necesitamos inversiones acá, se van para otro lado, ¿no? Y sí, lamentablemente, bueno, eso sucede y bueno, eso también es lo que plantean las empresas ante este conflicto. Pero también, bueno, ahí hubo, vuelvo con esto, ¿no? Hay que poner como todos los datos sobre la mesa. Porque también, cuando uno habla con los gremios, dice, bueno, pero el salario que paga en Argentina está muy depreciado en función de lo que cobran en el exterior. Entonces, digo, también, como muchas veces parcializar... No, es muy atendible, nosotros hablamos con... Por eso, claro, y es difícil, porque hasta hace muy poco, este conflicto lleva cinco meses, a mí me tocó tratar de cubrirlo. Las empresas, la cámara que nuclea a los empresarios, tampoco querían dar declaraciones. Entonces, muchas veces, esto, bueno, se le dio también una cobertura al discurso del sector gremial y empiezan a faltar datos que surgen en este momento, ¿no? En un momento donde el conflicto ya escaló a un nivel muy superior y también cuesta terminar de desentramar cuáles son los números reales, ¿no? Y cuál es la situación, que realmente es compleja, evidentemente. A ver si está Lizondo. Sí, acá estoy. Ahí está, ahí está. Bueno, no se preocupe, el tema de las conexiones es parte de la realidad, sobre todo si se está tan lejos. Se ve de fondo un clima medio fresco allá, pero le quería preguntar, ¿está fresco como la economía argentina? ¿Por qué la Argentina no logra cambiar un esquema de inversiones? ¿No pasó en el gobierno pasado tampoco? ¿No generamos riqueza ahí? Me parece que ahí está un poco la esencia, el gran problema que tenemos, que, por ejemplo, crece en pobreza, ¿no? La Argentina, además. Definitivamente. Argentina hoy está tratando de corregir desbordes de un modelo que está agotado. Un modelo de desequilibrios generales. Sí. Puede tratar de contener los desbordes y los desequilibrios, pero la cuestión de fondo no se resuelve. La cuestión de fondo es, efectivamente, recuperar inversión para tener un sector privado dinámico que permita crear riqueza, mejorar la oferta de bienes y servicios, crear empleo, más exportaciones y más dinamismo. Y eso para mí requiere cuatro cosas. Estabilizar la macroeconomía, recuperar instituciones para que haya garantías, derechos de propiedad, mejorar las regulaciones que son muy congestivas y muy obstructivas en la Argentina y revincularse con el mundo para que la Argentina participe en los flujos de la economía internacional. Esas cuatro cosas son básicas, estructurales, hoy no están en la agenda. Requieren capital político, capacidad técnica, pagar algunos costos y se están postergando. Claro, claro. Marcelo, bueno, vamos a retomar en estos días para volver a charlar con usted. Le agradezco mucho el contacto. Le dejo un abrazo. Gracias por el contacto. Un gusto para mí. Adiós. Hasta luego. Bueno.